El Río de los Patos está suspendido provisoriamente, que se suspendió al comienzo de la pandemia, y bueno, estamos preocupados porque quedaron más de 450 personas sin trabajo. Solamente la empresa Leiven está trabajando en la producción con un personal reducido que son de Catamarca, que trabajan 21 por 21. Se hablaba de la posibilidad de que 46 personas que trabajan para Leiven a través de una empresa contratada, podrían quedar sin trabajo. ¿Se pudo solucionar esto? ¿Tiene información? No, no. Usted dice contratado. Si estaba contratado con el proyecto del acueducto del Río de los Patos, se suspendió eso. Nada más que algunas empresas están retomando paulatinamente el trabajo, digamos, y así como otras empresas mineras, lo mismo. Yo estoy presentando un proyecto pidiendo al Ejecutivo que a través de los organismos pertinentes le exija a toda la empresa minera a que tomen mano de obra, sobre todo de mi departamento, que tenemos aproximadamente, con la suspensión del acueducto del Río de los Patos, quedaron como 50 personas sin trabajo. ¿Y este proyecto permitiría que las empresas contraten mano de obra catamarqueña? Sí, justamente para exigirle a las empresas que tomen mano de obra catamarqueña, sobre todo primero de nuestro departamento, donde está asentado el emprendimiento minero.